Un adulto y un menor de edad perdieron la vida en un accidente que dejó además alrededor de 10 personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en los límites de Santiago, Miahuatlán y Tehuacán, en la zona conocida como El Columpio. Tres vehículos se vieron involucrados en este hecho. Se trata de una camioneta, un auto compacto y un Jeep. La Guardia Nacional se encuentra ya en el sitio para realizar el peritaje y definir la responsabilidad en este hecho. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.